Es que Televisa le prohíbe desde ahora a sus artistas asistir al programa de Jordi Rosado. Esto es muy fuerte, comadre. Cometió un grave error que le va a costar su YouTube. ¿Por qué? Televisa acaba de vetar confirmado a Jordi Rosado. Esto es otro rollo, comadre. Amén. Conductor Jordi Rosado está desde la cúpula de Televisa vetado por haber... ¿Quieres ver más? No, tenés que ir a nuestro canal de YouTube. Y te digo, te doy la orden. ¡Vamos!